Previo a la inauguración de la 19ª edición del GIF Guanajuato International Film Festival, se realizó una conferencia de prensa en la Casa del Mayorazgo de la Canal, donde estuvieron presentes la directora del GIF, Sarah Hawk, la primera actriz Diana Bracho y José Antonio de Riva, quienes hablaron de los 70 años de la Academia de Ciencias y Artes Mexicanas. Minutos después de las 19 horas, entre mojigangas, estrellas de papel de colores, música de banda e invitados especiales, la primera actriz mexicana Dolores Heredia, en compañía de la también actriz internacional Kaori Momoi, partieron del Hotel Matilda para caminar por las calles empedradas de San Miguel de Allende y arribar a la explanada del Jardín Principal, donde les esperaban Sarah Hawk, el primer edil Ricardo Villarreal, el diputado local Juan José Álvarez Brunel y el secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha. De los actores invitados para conducir el acto inaugural fueron la actriz Francesca Guillén y el actor Damian Alcaza, una vez en el escenario, tanto la directora del GIF, autoridades municipales, estatales, así como el cónsul de Japón en León, el director de la Fundación México en Japón. Puesto que este año, el invitado de honor es el país nipón, Ricardo Villarreal mencionó que se trata de uno de los festivales de cine más importantes, no solo del país, sino de América Latina, y reconoció que se estrechan lazos de amistad con una cultura milenaria. En su intervención, la directora ejecutiva del GIF puntualizó que este evento se realiza con el apoyo de los sanmiguelenses y si no fuera por el apoyo de la gente, no se realizaría. También mencionó que durante estos días habrá cortometrajes, largometrajes, competencias y películas que no se exhibirán en ningún otro lugar. Olivera Rocha intervino al decir que no existe mejor escenario para este festival que la mejor ciudad turística del mundo. Minutos después, el actor que se ha vuelto hijo adoptivo de San Miguel de Allende, Damian Alcazar, fue el encargado de presentar el homenaje a la actriz mexicana, con la que trabajó por primera vez en la cinta Dos Crímenes, siendo el estado de Guanajuato escenario para la misma. La guapa actriz de 50 años ha participado en películas como Dos Crímenes, Santitos, Trudo y Curse, Vacaciones en el Infierno, Días de Gracia, por mencionar algunas. Además, ha sido nominada en más de una ocasión por Mejor Actriz y ahora es la directora de la Academia de Ciencias y Artes Mexicanas. Ante cientos de espectadores, fue reconocida con la Cruz de Plata por su trayectoria, expresando su agradecimiento por la distinción y pugnó por la defensa de la cinematografía nacional Durante el encuentro fílmico, el cineasta Carlos Volado fue el encargado de presentar la trayectoria de Kaori Momoi, quien interpretó la cinta Memorias de una geisha, quien también recibió la Cruz de Plata. Posteriormente, se exhibió el cortometraje Duerme Vela, quien dirigió Volado para la película La Habitación, que se estrenará este 2016, y cerraron el programa con el estreno de la película Mr. Pig, de Diego Luna. Pero no todo terminó aquí, puesto que los actores, autoridades e invitados especiales llevaron a cabo una fiesta en Palacio Municipal, siendo este lugar histórico el escenario para convivir entre música y luces de colores. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Marta Perales.